... Se van a cumplir 10 años del trágico diciembre del año 2001. ¿Cómo olvidarlo? Parece que fue ayer. Sin embargo, transcurrieron 10 años. El periodista Damián Nabot escribió el libro Dos Semanas, Cinco Presidentes. Fue la puerta a dos semanas y cinco presidentes. Algo que ha calado hondo en la historia política argentina. Bienvenido al programa, Damián. Gracias, ¿cómo estás? ¿Cuándo comienza a gestarse la explosión que culmina con el atroz diciembre y el paso de Fernando de la Rúa, Ramón Puerta, Eduardo Camaño, Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Dualde por la primera magistratura? Esto es por el sillón de Rivadavia. Es un proceso. El libro se centra en dos semanas, que arranca con los últimos días de la Rúa y termina con los primeros días de Eduardo Dualde. Pero históricamente es un proceso que básicamente comenzó en los años 90 al anclar a la Argentina a un modelo económico que era insostenible con el tiempo de hiperendeudamiento, desocupación y la rigidez de la convertibilidad. Era un modelo que no podía sostenerse, se sostuvo por un gravísimo error político de no cambiar a tiempo esa herramienta y terminó de la peor manera. ¿Y cuánto pesó la salida de Chacho Álvarez en la caída del gobierno de Fernando de la Rúa? Fue una estocada política para la agonía de la Rúa, pero no es atribuible la explosión del 2001 a ese hecho político que por supuesto que debilitó el gobierno. Pero las razones son básicamente la torpeza económica para darse cuenta que había que salirse de ese corset que marcaba la convertibilidad, que ese nivel de endeudamiento era insostenible. Y por el contrario, se corrió hacia el abismo, se aceleró la carrera hacia el abismo trayendo a Domingo Cavallo al gobierno, algo que había sido propuesto por el propio Chacho Álvarez, la historia también deberá juzgar ese acontecimiento. Alvarez no volvió al gobierno, pero así se quedó Domingo Cavallo y terminó Cavallo por acelerar un proceso que terminó por hacer de arrancar a la Argentina y con ella a los argentinos. Bueno, lo decías, entonces Chacho Álvarez, un gran crítico de las políticas neoliberales de Menem y sin embargo pensó que Cavallo era la solución al grave problema económico del momento. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se entiende? Sí, la verdad que creo que es el mayor error político de Chacho Álvarez porque está esa vieja concepción de querer seducir a los mercados y que cayó incluso Álvarez que venía de otra vertiente política, una vertiente más progresista y sin embargo termina en esa desesperación creyendo que la salida era seducir a los mercados. Algo que hoy en el presente todavía sigue sonando, uno ve lo que está pasando en Grecia, que cada vez se le exigen más políticas de ajuste para la condición que pone la Unión Europea para girarle fondos, para reducir la deuda y siempre con los mercados como Norte y se repiten los errores, ¿no? Cuando lo que la Argentina necesitaba era un brusco golpe de timión que cambiara un modelo económico y que reconstruyera el vínculo entre producción y un mercado interno que estaba destruido, sobre todo que lo mostraban los récords de desocupación. Ahora, Damián, había una falsa percepción de la realidad o una mala lectura en saber qué estaba pasando, por ejemplo, con los organismos multilaterales y de crédito. ¿Cuál de las dos? Las dos cosas. Creo que no se entendía que Estados Unidos iba a dejar caer a su suerte a la Argentina. Esto se muestra en las primeras páginas del libro cuando De la Rúa incluso contrata a un lobista extranjero para que lo ayude a seducir al FMI. Y en realidad era un problema geopolítico. Estados Unidos retaseaba los créditos que pedía la Argentina porque ya había decidido el gobierno republicano que Argentina fuera a echar a su suerte. No le importaba ya su destino. En cambio, Turquía, que para Estados Unidos era un enclave estratégico, seguía recibiendo préstamos del FMI. Esa es la inocencia, no la torpeza de cómo se leía el mundo. Se seguía suplicando monedas a los organismos internacionales que ya habían resuelto que la Argentina tuviera un castigo ejemplificador. El día de las últimas elecciones presidenciales, Fernando de la Rúa pidió perdón por los acontecimientos de 2001. Él estaba desinformado de lo que pasaba o su espíritu conservador no le permitía tomar otro tipo de medidas. ¿Cómo lo analizaste, Damián? Hay dos etapas, me parece, Alberto, en ese proceso. Creo que de la Rúa opta por convicción ideológica por una salida conservadora. Mantiene la convertibilidad porque realmente la sociedad argentina apoyaba la convertibilidad en contra de su propia suerte, de su propio futuro, pero la apoyaba. Y de la Rúa opta por una salida conservadora que es mantener ese modelo económico sin cambios y ajustar para que las cuentas cerraran. Es la reacción. Y después también muestra su reacción conservadora cuando en el peor momento de la crisis decide alejar a la gente de Plaza de Mayo y eso desencadena una represión sangrienta. Sin embargo, una vez marcado este tamiz conservador de la Rúa que respondió a su lógica política, también hay que decir que en las peores horas de la Rúa había perdido, y esto me consta por lo que revela la investigación, había perdido noción de la realidad. Hay una escena que se cuenta en el libro, hay muchas escenas íntimas del poder político. Una de ellas es cuando Horacio Parnassetti, que por entonces era el jefe de la bancada de diputados de la Unión Cívica Radical, o de la Alianza, mejor dicho, entra al despacho presidencial y lo interpela a de la Rúa por los muertos que estaban causando la represión. El presidente, esto contado por el propio Horacio Parnassetti, el presidente le responde, ¿qué muertos? Eso es lo que responde Fernando de la Rúa un 19 de diciembre. Entonces le encienden al televisor a de la Rúa y las imágenes de la televisión mostraban, por supuesto, las escenas de la represión e informaba sobre los muertos que ya imposaban asumirse en la República Argentina. La reacción de la Rúa es llamar al titular de la SIDE para que le corroborara a aquellos que ya 40 millones de argentinos sabían, y es que la represión se estaba cobrando la vida de muchos argentinos. Damián, él se va en helicóptero de la Casa de Gobierno, una imagen que ha quedado grabada para siempre, pero vuelve al otro día en automóvil a la Casa Rosada, firma autógrafos y hasta un fotógrafo registra una caja de Viagra que estaba dentro de su escritorio. ¿Podés hacer un resumen de lo que pasó al otro día? Sí, es una abstracción de la realidad, es como que no podía, estaba superado por una realidad, su psicología no podía regresar a lo que esa realidad mostraba. Él vuelve a la Casa Rosada el día siguiente de su renuncia, cuando en el Congreso se estaba discutiendo el nombre de su sucesor. De la Rúa vuelve y se entrevista con Felipe González, por ejemplo, en la Casa Rosada, como un último alto del gobierno. La verdad que fue una actitud bastante desafiante por parte de la Rúa, de enorme torpeza, me permito opinar, es otra de las escenas que muestra el libro. La verdad que esas dos semanas son demasiado generosas en escenas increíbles de lo que ocurría en la cima del poder político, por un lado de la desesperación por encontrar una salida política a la crisis, por otro lado una dirigencia política que por momentos reacciona con grandeza, también hay que decirlo, y por otros muchos con mezquindad, con ese reflejo político de, incluso cuando alrededor la sociedad argentina estaba incendiada y enfurecida, la mayoría todavía seguía con el reflejo de buscar, bueno, ¿qué me conviene a mí en este momento político? Y muchos de los acontecimientos que marcaron esas dos semanas estuvieron movidos por esos reflejos políticos de, bueno, ¿qué me conviene? ¿Cómo reacciono? La verdad que para mí fue como una especie de introducción a la política en cuanto a cómo actúa un dirigente político en un momento de crisis, ¿no? ¿Cómo es el ADN político de los argentinos? Si querés, es una especie de ensayo sin creer de cómo es la psicología de un dirigente político en Argentina. Entre estos cinco presidentes, De la Rúa, Puerta, Camaño, Rodríguez Sá, Dualde, hay cuatro justicialistas. ¿El peronismo influyó tanto como se cree o De la Rúa colaboró con sus desaciertos en este final anunciado, no? ¿Tuvo que ver el peronismo? Creo que la primera responsabilidad es de De la Rúa y de su gobierno, sin duda. Tenía margen cuando asumió, tenía apoyo popular, tenía recursos para cambiar el rumbo de la historia y no lo hizo. También es cierto que en el momento de los saqueos, cuando se incendia sobre todo el Conurbano o Rosario, por supuesto que hubo dirigentes punteros sobre todo, que le echaron leña al fuego, que se subieron a los saqueos e instigaron. Pero nada de eso hubiera ocurrido, y esto hay que decirlo, si no estaba el caldo de cultivo de la crisis, si la Argentina no hubiera llegado a la desocupación récord a la cual llegó, si no hubiera habido millones de desesperados que no tenían cómo llevarse alimentos a su mesa, y que en un momento inédito de la historia argentina mostró una confluencia de clases, no? Por un lado, los sectores populares, golpeados por la desocupación, golpeados por el hambre y la desaparición de la moneda, y por otro lado, los sectores medios que sí tenían recursos, pero que desencuentran que esos recursos quedan tomados por el coralito, confluyen esos dos sectores sociales y se genera la tormenta perfecta, no? Finalmente, ¿hay algún elemento que pruebe que Raúl Alfonsín consintió la salida de la Rúa, Damián? Sí, en las últimas horas Alfonsín se distancia de la Rúa y hay un diálogo que a mí me conmovió cuando me lo contaron y que aparece reconstruido en el libro, es un diálogo entre Alfonsín y de la Rúa, y Alfonsín pronuncia una frase que es Fernando, esto no puede volver a pasarnos, y sin embargo vuelve a pasar. Sí, ¿y Eduardo Dualde? Yo creo que en ese momento, disculpa, había, había, me parece que en ese momento de la crisis había bastante coincidencia entre Eduardo Dualde y Raúl Alfonsín, y se veía en las charlas cotidianas que tenían ambos dirigentes y que aparecen reveladas como una escena íntima que en ese momento era poco conocido. Damián, queremos agradecerte, este momento ha sido muy amable, gracias por participar del programa. A vos. Que te vaya muy bien. Gracias por la invitación. No, por favor. Un gran abrazo. Damián Nabot, el autor de dos semanas, cinco presidentes, se van a cumplir diez años de esos hechos. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Sugerencias a dicen que dicen, arroba fivertel.com.ar, nos pueden encontrar en Facebook, allí repetimos los programas, han sido muy amables, hasta la próxima. Auspiciaron este programa Grupo Asegurador La Segunda, Municipalidad de Rosario, Helados La Montevideana, Calidad Superior, Lácteos Leyenda, Hechos de la Pureza, Sport 78, Rosarino por Deporte, Accesaniga, Mayor Exposición y Mucho Más Confort. Rodicio, una invitación a disfrutar sin límites. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Disfrutemos juntos. Paradín.